Hola a todos, yo soy Liz Paola, estoy acá con María Clara, ambas somos médicas, rendimos recientemente la CONAREM y trabajamos con eso. Hoy tuvimos el honor de ser invitadas acá en la UPE, sede central por la Sociedad Med, para hablar sobre el tema y estar aclarando algunas dudas y preguntas frecuentes. Compartimos nuestro proceso hasta el día del examen y la selección de plazas, los requisitos necesarios para poder rendir, cuántas plazas fueron habilitadas en la edición 2024, hay con miras a la edición del 2025, cuáles son los temas más prevalentes en los últimos cinco años en el examen de la CONAREM, algo de nuestro arduo trabajo fue un honor para nosotras compartir con los chicos de la UPE.